¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos en FIFA 18 Esta vez con el torneo con Independiente Santa Fe en la Liga Águila Vamos a ver un momentico la tabla de posiciones porque nos encontramos Estamos jugando bastante bien, Independiente Santa Fe lo está haciendo muy muy bien Y vamos a ver que nos traen los dos partidos del día de hoy ¿Contra quién nos tocará jugar? ¡Claro que sí amigos! Clásico capitalino Vamos a jugar contra Millonarios Espero no marcarle muchos goles a Millonarios porque ya saben que soy hincha de Millitos del alma Así que sin embargo vamos a intentar ganar, obviamente El siguiente partido nos tocaría contra... A ver, a ver, a ver... Contra el DIM Así que vamos a ver amigos que tal sean los dos partidos del día de hoy Espero que disfruten del video Y antes de empezar quiero mandarle un saludito a nuestro amigo La Mano Peluda Que dice buenos videos Si tú te quieres ganar un saludito lo único que tienes que hacer es dejar un like y un comentario Y listo y tener suerte obviamente de que salgas para el próximo video que hagamos... El próximo capítulo que juguemos con Independiente Santa Fe Así que estamos listos, estamos preparados Vamos a ver cómo se encuentra el equipo No deberíamos tener ningún tipo de inconveniente El equipo está bien Vamos a ponerle por aquí cinco minuticos Y vámonos al clásico Bueno amigos, aquí estamos en el Colombia Clausura Independiente Santa Fe Contra Millonarios Vamos a ver, estamos en el Estadio El Campín Esperemos ganar Pero no por muchos goles No por muchos golesitos Así que empiece el partido Y empezamos ¡Empezamos! ¡Ojito! Casi chilena ¡Oy! Para adentro amigos Me toca hacer la celebración del... No quiero marcar No quiero marcar Pero aquí tenemos a Omar Pérez Marcando el primer golito Gran disparo a la mano izquierda de Biconis Nada puede hacer Biconis Y qué gran gol, ¿no? Gran golito No hay mucha celebración No hay mucha celebración Pero qué disparo, qué disparo Así que vamos a intentar asegurar con otro gol Y otra vez Pérez Pero esta vez sí Biconis Qué paradón ¡No! ¡Uy! 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 ¡Ojito! Que se ha acercado a Millonarios Minuto 45 1 a 0 Por ahora nada mal Nada mal El partido no ha estado muy emocionante Que digamos Pero necesitamos marcar un segundo golito Porque si no se nos podría complicar la situación Y necesitamos los 3 puntos Casi Iron del Valle Minuto 45 Ya por favor pita árbitro Que dura como 3 años para pitar ¿Vale? Así que... Pues bueno amigos El equipo igual está jugando bastante, bastante bien Vamos a seguir con el equipo que... Y ahorita hacemos cambios Vale, vale Ojito amigos Ojito Pero bueno Un disparo flojo Que controla sin problemas castellanos ¡Uy! Biconis nuevamente amigos Haciéndose figura ¡Uy! Buena castellanos Buena, buena ¡Uy! Casi amigos En el minuto 88 Marcamos el segundo El partido sin muchas llegadas Por parte de ninguno de los dos equipos Pero... Pero bueno Lo importante es que podemos llevarnos los 3 puntos ¡Uy! 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 En el 90 en el 90 en el 90 en el 90 Probaba Iron del Valle Vamos todos para arriba ya Por favor, árbitro, árbitro pinta el final Para podernos llevar los 3 puntos con gol... A ver, a ver, bien con un golito Con un golito nos llevamos la victoria Ganamos el clásico capitalino Ya lo ganamos con Millonarios Ahora lo ganamos con Santa Fe Con Independiente Santa Fe Con golitos de Omar Pérez Estuvo parejo No hubieron muchas emociones Pero bueno Como siempre lo importante es sacar los 3 punticos Así que, bueno amigos Continuamos ahí Ahí arriba, ¿no? Que es lo importante Ahora tenemos que enfrentarnos Con Independiente Medellín Tenemos que seguir peleando Los primeros puestos Así que vamos a seguir jugando igual, ¿no? No creo que tengamos que hacer cambios Con lo que está funcionando bien Vamos a utilizar la camiseta de visitantes Y bueno, vamos... Ah, bueno, primero hay que cambiarlo a 5 minutos Y ahora sí vamos a ganar Bueno amigos, estamos aquí de vuelta Independiente Medellín Contra Independiente Santa Fe Vamos a jugar esta vez como visitantes Vamos de igual manera Intentar ganar Para mantenernos al tope de la tabla Así que vamos con todo Plata, plata, plata Nooo, que parado Hola amigos Castellanos grande Grande, grande Ay, que golazo Roa Que golazo Roa Que golazo Roa Que golazo Roa Que golazo Que golazo Y que golazo Roa Buena Que gran pared Y donde la pone amigos Dondondi la pone ahí en la esquinita donde nadie, pero nadie podía llegar amigos. 1 a 0. Bien. Uy. Uy, no, muy mal, le pegamos horrible. Y el arquero, y el arquero empieza a hacer figura. Uy, ojito. Tenemos que marcar el segundo amigos, tenemos que marcar el segundo porque nos pueden empatar. Bueno amigos, se acaban los primeros 45 minutos del partido. Por ahora 1 a 0, han sido dos partidos modestos, ¿vale? Sin muchos goles, está parejo. Está muy, 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 muy parejo. Así que hay que tener cuidado e intentar marcar el segundo. No, ese disparo, por favor. Ese disparo, please. No. Gol, 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 gol. Empatía es remone como al principio. Este partido es de los que a mí me gusta. Manolo con emoción, tensión y está un poquito de moro. Qué golazo amigos, qué golazo. Fue Tolosa, ¿no? Vean eso, vean eso. Cómo se va, cómo se va. Se saca uno, se saca el otro. El central, no le tienes que meterle cuerpo. Tienes que meterle ahí fuerza. Qué golazo amigos. Qué golazo, lo sabía. Lo sabía. Ahora tenemos que ir a por el segundo. ¡Ay! ¡No! ¡Qué paradón! ¡Ay! De nuevo el arquero amigos. De nuevo el arquero. Es que ya es figura, por favor. Ya es figura. Vamos a marcar el segundo. Y Salazar. Y de nuevo el arquero. ¡Oh! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ah! Creías que esto iba a terminar en empate, Paco. Pues cuidadito que puede venir un golpe de frente. ¡Oh! ¡Oh! ¿En serio? Increíble. Increíble. Yo no puedo creer amigos. Este gol. Qué golazo. El arquero ni se movió. O sea, esto no lo había visto yo. Qué pedazo de gol. Increíble amigos. Increíble. El que no los hace. Los ve a hacer. ¡Vamos! ¡Venga ahora el gol de la empate! ¡Ese pase no viene a su destino! ¡A lo que se vive y a la pierna de nadie! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Al 90 amigos en el tiempo de reposición cuando pensé que ya se había perdido el encuentro cuando ya pensábamos que habíamos perdido tres puntos. Bueno, perdimos dos. No pasa nada. No pasa nada. Un empate. No nos viene mal. Increíble. Qué buena recuperación de plata. ¡Uf! Qué buen centro. Y gran definición. Y casi la saca el arquero. Y casi la saca el arquero. Por favor, estos arqueros. Los arqueros Spiderman que tenemos ahora. ¡Uf! ¡Qué partidazo amigos! Al final, ¡qué partidazo! Con dos golazos de Independiente Medellín y que nos complicaron bastante, bastante la situación. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Yo creo que por lo menos nos sirve para conservar los primeros lugares. Nos sirve para conservar los primeros puestos. Ganamos el clásico capitalino. Así que sí, bueno, todavía tenemos el primer puesto. Si les ha gustado el video, les encargo por favor un like. Si no están suscritos, suscríbanse para más. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.